Me llamo Pablo Daniel Ramírez, tengo 41 años, soy profesor de Educación Física, trabajo en los patios de los colegios, soy director del Centro de Educación Física 133 de Magdalena y también como muchos saben, estoy en el sindicato, un gremio docente del SUTEBA. Creo que esta pandemia a nivel mundial nos ha afectado a todos, como bien sabemos, y ha habido un gran trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde para empezar tanto las clases de la presencialidad, que como todos sabemos, se necesita un gran cuidado para llevar adelante con el plan jurisdiccional, donde había que evaluarlo, llevarlo adelante, qué protocolos teníamos que tener en los colegios, todo eso se estaba evaluando y trabajando, no solo la provincia de Buenos Aires, sino también los gremios. Mientras tanto, se estaba trabajando desde la virtualidad. Como todos sabemos, había entrega de cuadernillos, muchos docentes hacían un gran trabajo desde la comunidad, desde el internet, todos sabemos las dificultades que hubo ante eso, pero destacar el trabajo que han hecho los docentes, no solo desde el trabajo virtual, que nos llevó adelante esta pandemia, sino también desde la presencialidad. Diferentes instituciones, la inspectora jefa distrital, los gremios acompañando para que se respeten los protocolos, y se fue como paso por paso, ¿no? Al principio sabíamos que era todo nuevo esto, cómo nos íbamos a conectar con la familia, se empezó desde la virtualidad, después se fueron aprobando diferentes protocolos, y había una recepción de trabajos prácticos o de tareas que recibían las maestras y los profesores, cómo se iba a entregar el sistema de alimentación escolar a cada niño o niña que lo requería. Ahí hubo una inversión histórica en el sistema de alimentación escolar para todos los niños, niñas y adolescentes. La educación para la provincia de Buenos Aires no es un gasto, en cualquier ámbito, así sea en un colegio rural donde hay un solo alumno, va a ir ese profe de educación física a darle clase. Donde haya 50 chicos en un colegio, van a estar los profes ahí dando clases. Cuando esté en el consejo escolar, con mis compañeros que están en la lista, como Majo Castro, Sebastián Botana, nos proponemos principalmente, lo he dicho en notas anteriores, es que el consejo sea solo un consejo escolar, estemos unificados, haya un diálogo, promover y resaltar y contarles a las familias, a los directivos, a los alumnos, a los docentes, todos los proyectos, toda la inversión que está haciendo la provincia de Buenos Aires, en infraestructura, en salud, en inversión de los pueblos, en el sistema de alimentación escolar, en las refacciones nuevas que se están haciendo con respecto al gas, la limpieza de los tanques, cortar el pasto, que las entradas a los colegios rurales estén en condiciones óptimas, porque esos fondos provinciales llegan al consejo escolar de la provincia de Buenos Aires que es, en este caso, puntual de Magdalena. Y también llegan los fondos de nación a las arcas municipales y queremos que eso se controle y se lleve adelante.